Un alto porcentaje de mi vida ha transcurrido en el estadio universitario. Me gustan todos los deportes, aunque ciertamente ninguno con la pasión y el seguimiento que he seguido por el béisbol. Uno de los momentos estelares de mi vida fue cuando yo entré a estudiar periodismo en la Universidad Central. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Mar. De parte de Frey García. Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Humberto, bienvenido de nuevo a David Reiter. Bueno, gracias Marcos. Gracias por darme la oportunidad. Has estado varias veces en el canal comentando incidencias de los cambios de Leones. Y bueno, has colaborado mucho conmigo en el canal y te lo agradezco. Y ahorita vamos a contar tu historia. A ver cómo es la historia de Humberto Acosta en todo el mundo deportivo venezolano. Es una gran responsabilidad. Sí, sí. Lo tengo claro y bueno, gracias por darme esta oportunidad. No, responsabilidad mía. Gracias por haberte... No, 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 Marco. Siempre a la orden. Y bueno, primero que nada, ¿cómo surge la pasión de Humberto Acosta por el béisbol, por el deporte? No sé si te gustan otras disciplinas también. No es nada extraordinario, Marco. Yo diría que un 99,99% de los periodistas deportivos fuimos fanáticos de los deportes desde niños incluso. Yo no soy una excepción. Y bueno, tal vez el béisbol en particular, porque era lo que jugábamos en las calles, los rosales, en el Prado de María. Y de allí en adelante surgió ese interés mío por el juego como tal, por la parte, cómo decirlo, histórica, teórica. Que eso no le ocurrió a casi ninguno de mis compañeros. Entonces yo estaba muy pendiente. A mí me llama, todavía me llama mucho la atención Marco. Que yo era un niño de 12 años de edad. Que por lo general, en ese momento tú tienes otros intereses. Jugar todos los días. Y yo a esa edad ya yo estaba pendiente de lo que ocurría en el mundo del béisbol. Y cuando te digo esto me refiero a que leía los periódicos temprano en la mañana. O al mediodía cuando mi papá los traía del trabajo. A mí no se me olvida Marco, yo tendría 12, 13 años. Y los muchachos más grandes que yo, de 17, 18. Ellos me sentaban en una esquina y hacían apuestas entre ellos preguntándome cosas a mí de béisbol. Me gustan todos los deportes. Aunque ciertamente ninguno con la pasión y el seguimiento que he seguido por el béisbol. Pero sí, en líneas generales, todos. Y el béisbol en particular porque... Yo me di cuenta en un momento que yo como pelotero no tenía ninguna oportunidad de jugar. ¿Sí lo soñaste? No, honestamente no. No, de verdad que nunca pasó por mi mente ser pelotero. A mí lo que pasó por mi mente fue en un punto cómo yo vincularme, cómo no romper ese nexo que ya yo tenía desde niño con el béisbol. Y fue entonces cuando lo descubrí en el periodismo. Ok. Estaba hoy ya yo en bachillerato, estudiando bachillerato. Y en el tercer año justamente había una materia que es castellano y literatura. Uno de los temas era el periodismo. Y a mí se me encendió como un bombillo en la mente. Ah, esta es la vía. Por aquí es que voy yo a dedicarme a mantener ese nexo que había ya formado con el béisbol desde pequeño. Humberto, en esa época, cuando eras niño, capaz la repercusión del béisbol, la cantidad de venezolanos que vemos hoy en Grandes Ligas, la globalización del béisbol no era. No. Para nada, lo absoluto. Más bien ni siquiera los peloteros, inclusive hay mucho racismo. Sí, no, y era una visión muy diferente, ¿no? Claro, distinta, ni mejor ni peor, completamente diferente. ¿Cómo surge esa pasión por el béisbol en una Venezuela totalmente diferente en aquella época? Tú sabes que el deporte tiene una suerte de encanto, de magia. En los años 60 todavía, la única manera que tú tenías de relacionarte con los deportes en general era a través de la radio y los periódicos, que eran medios muy limitados. Esa limitación, sobre todo en el caso de la radio, te ponía a soñar. Caramba, ¿cómo será Víctor Davalillo? ¿Cómo será Willy Mays? ¿Cómo será Roberto Clemente? Entonces tú tienes una percepción idealizada de una manera extraordinaria de lo que es la actividad deportiva como tal. El costo extraordinario que tiene, Marco, el meterse a periodista deportivo, ¿cuál es? Que todo ese andamiaje, toda esa visión idealizada se te viene abajo. No es que te deje de gustar. A mí todavía, 40 años después de labores periodísticas, me sigue encantando en particular el béisbol. Pero definitivamente todo eso se acaba. Porque es como la inocencia del niño. Cuando el niño empieza a conocer cosas, se le va... El niño Jesús, por ejemplo, ese tipo de inquietudes se te desvanece y la inocencia se acaba para siempre, la inocencia no vuelve. Entonces eso pasa con los deportes también. Entonces un niño de 12 años, como era yo en aquel entonces, yo vivía soñando con eso hasta que por fin fui por primera vez al estadio. Las fotos empezaban a salir con más frecuencia, a escuchar los juegos por radio. Entonces tú te ibas formando todo ese universo. ¿Cómo era el funcionamiento del periodismo deportivo en aquel entonces, considerando que obviamente no existía el internet? ¿Cómo tenían toda esta información para precisamente reflejarla? Bueno, mira, viéndola como aficionado, había muchas limitantes. Por ejemplo, un juego de la costa oeste, de los Doyers, de los gigantes. Tú sabías del resultado dos días después. Las series mundiales, que hoy las vemos en vivo y en directo. Veíamos una película, porque era una película de mejor sentido, y esa película llegaba a los canales de televisión, que no recuerdo cuál sería el que las transmitía. Si el juego era hoy jueves, tú veías el juego el viernes en la noche. Y no completo, sino editado. Y entonces, bueno, te podrás imaginar cómo se incentivaba aún más ese encanto, ese interés por saber cómo era el juego realmente. La radio era el gran... Yo recuerdo muy... Pero lo recuerdo con tanta precisión. Había un juego... Perdón, un programa... Que era a las seis de la tarde. La emisora, discúlpame que no la recuerde con precisión, era la primera en el dial de izquierda a derecha. Yo llegaba corriendo de la escuela a escuchar ese programa, que estaba a cargo de Musiula Cavaleri y de Leomado León. Y eran versiones, Marcos. Porque en esa época, en los años 60, todavía en los 70, había muchos juegos de tarde. No es como ahora, que casi todos son de noche. Entonces ellos hacían versiones, acomodaban el juego, y entonces tú te enterabas a las seis de la tarde, seis y media, qué había ocurrido con algunos juegos en particular. Ellos en ese año, ese año 1961, ellos se concentraron mucho en los juegos de los Yankees, porque esa fue la temporada en que Roger Maris y Mickey Mantle, de los Yankees, salieron en persecución del récord de 60 honrones de Baby Ruth. Entonces había un interés. Digamos que ellos tenían una visión periodística de las cosas. Pensaban que la gente podía tener... Estaban muy interesadas en saber qué había pasado esa tarde con ellos. Entonces casi todos los juegos. Entonces eran unas versiones... Yo después les pregunté a ellos, cuando los conocí. Entonces ellos me decían que todo era inventado. Por ejemplo, las ovaciones. Era un sonido que ellos montaban allí en la radio. Yo imaginaba que ellos estaban en el estadio, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y cuando fue la primera vez que fuiste a un estadio, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, sí. Sí, claro, eso no se olvida. Eso fue, mira, eso fue a finales, creo que, si mal no recuerdo, fue el sábado 26 de octubre de 1961. Me llevó mi papá. O sea, que uno lo lleva o tu papá, o tu hermano mayor, o tu tío... Ahí me llevó mi papá. Yo no me acuerdo, Humberto. Yo sinceramente no me acuerdo. Bueno, mira. Esa precisión. No, pero ya te va a quedar todavía falta. Jugar un pampero y Caracas. Guau. Esta fue la última temporada de pampero, la 6-1-6-2, que al año siguiente se convirtió. Miren el deporte, tiene que tener un toque de seriedad. Sí, sí, sí. Vamos a enseriarlo. Mira, ese pampero 6-1-6-2, al año siguiente, a la temporada siguiente, se convirtió en los tiburones de la Guaira. Ok. Nosotros entramos, Marcos y amigos que nos están viendo, por la puerta que está detrás del jardín izquierdo del universitario. Yo no puedo olvidar, Marcos, la impresión que yo recibí cuando vi él, ir al estadio y verlo desde grada, es completamente distinto a verlo desde la tribuna central. La magnificencia de la grama de los jardines, a mí eso me cautivó para siempre. Jugaban Caracas y Pampero. Te vas a sorprender aún más. Por Pampero abrió Manuel González. Por el Caracas abrió Carl Green, un tipo alto, blanco, me recuerdo muy bien. El juego quedó 7-4 a favor del Caracas. Hubo un honrón que estuvimos, mi papá estuvo a punto de atraparlo, pero los juegos comenzaban a las 2 y media de la tarde en ese momento. Un honrón de un bateador zuliano derecho que se llamaba Pastor Romero por Pampero. Y estuvimos a puntico de atrapar la pelota, pero nos ganaron la carrera. Ahí estaba, y en ese juego así por encima estaba en el Caracas, estaba César Sobar, estaba Víctor Davalillo, estaba Fernando Basante, estaba Pompeyo Davalillo, estaba José Joaquín Azcube, que era el quechón, un quechón cubano. El manager del Caracas era el cubano Regín Otero, que se estrenó ese año con los Leones. Y en el lado del Pampero estaba Pastor Romero, estaba Vaso Blanco en tercera base, entre otros, un uniforme que era muy parecido, muy parecido, Marco al uniforme de los Phillies de Filadelfia. Ese uniforme blanco de rayas verticales rojas, así era el uniforme de Pampero. Bueno, y empezó todo. Yo creo que, yo tengo ya 68 años de edad, el otro día estaba pensando que un alto porcentaje de mi vida ha transcurrido en el estadio universitario. Porque bueno, seguí yendo como aficionado a un buen trecho y cuando me gradué de periodista y entré en el Nacional en particular y me encargué de la fuente del béisbol, todas las noches iba al juego. Y de hecho todavía, todas las noches, voy al juego ahora con los circuitos de radio y televisión. Humberto, ¿en qué momento decides que el periodismo va a ser tu profesión? Sí, como te dije anteriormente, fue una cuestión, yo vi en el periodismo la manera de estar cerca del béisbol. No al revés, como ha debido ser el periodismo como fuente, como profesión como tal, no. Solo que cuando yo entro en la universidad, yo me gradué, estudié y me gradué en la Universidad Central de Venezuela, me di cuenta que el periodismo era algo mucho más complejo que estar siguiendo juegos de béisbol. Mucho, mucho más complejo. Una profesión con unos toques de seriedad como todo trabajo. Pero a mí eso me encantó. Yo me enamoré de inmediato del periodismo. Uno de los, tú sabes que uno tiene momentos estelares en su vida. Uno de los momentos estelares de mi vida fue cuando yo entré a estudiar periodismo en la Universidad Central de Venezuela. ¿Nunca pasaste en otra carrera? Nunca, por mi mente, nunca pasó otra carrera. Entonces, para mí aquello fue un deleite. Yo recuerdo, así como te estoy recordando hace un momento los detalles, los pormenores del primer juego que vi en el universitario, soy capaz de recordarte muchos pormenores de mis primeros años, nombres de mis compañeros, los nombres de los profesores, las materias que estudié. Entonces, yo me enamoré, así como me enamoré del béisbol, me enamoré del periodismo también. De hecho, cuando yo entré a estudiar periodismo, ¿dónde me veía yo, Marco? En la redacción de un periódico. Yo no me veía ni en radio ni en televisión. Lo mío era una redacción deportiva y no cualquiera. Yo me veía en la redacción deportiva del Nacional, que ahí fui. O sea, que todo lo que estás enfocado lo has logrado. Todo lo he logrado, exactamente. ¿Cómo fue ese ingreso al Nacional? ¿El ingreso fue durante la carrera o ya...? Sí, de hecho yo entré primero al Nacional antes de graduarme. Ah, ok. Antes de ir al Nacional, aquí había una revista que se llamaba Sport Gráfico. Salía a los jueves. Sí, me acuerdo. En esa entrevista, en esa revista escribía Rodolfo José Mourielo. Cuando yo empecé a leer a Rodolfo José Mourielo, a mí me impactó tanto que alguien o un periodista tratara el béisbol con una seriedad que tú te preguntabas, caramba, esto es un juego, ¿no? Pero era de una manera que tenía un límite. Era como si tú estuvieses leyendo política o economía, pero béisbol. Bueno, entonces yo llegué, yo me las arreglé para hacer contacto con Rodolfo José. Le escribí una carta, él me recibió, nos conocimos, y cuando se presentó la oportunidad de ir al Nacional, solo por ver, él me dijo, pasa por allá para que veas cómo es la dinámica diaria del periódico. Yo llegué allá, me abrió las puertas de deportes de Berto Castro Pimentel, que era el de deportes, y yo un día dije, sin decirle nada a nadie, caramba, yo voy a escribirle algo a Berto, a ver qué opina de mi trabajo como periodista. Yo hice un trabajo, eso fue en 1976. Ese año... Ese año cumplía un siglo el béisbol en Cuba. Es el país, salvo Estados Unidos, donde el béisbol llegó primero. Entonces hice un trabajo sobre el centenario del béisbol cubano, hablando mucho del béisbol pasado en Cuba, pero sobre todo del que se jugaba en ese momento. Ese béisbol que dominó los Juegos Panamericanos, los Olímpicos, entre los 70 y los 80. Y yo se lo llevé honestamente simplemente a Berto Castro Pimentel, para que lo leyera. ¿Cuál es mi sorpresa, Marco? Ponto que yo se lo haya llevado un jueves, un miércoles. En esa época, en el Nacional, los lunes, salió un suplemento especial que se llamaba Pantalla. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el siguiente lunes, que creo que fue el 7 de marzo de 1976, estaba publicado mi trabajo. Para mí, te podrás imaginar la significación que eso tuvo y tiene todavía para mí después de tanto tiempo. Y bueno, de ahí en adelante, yo empecé a colaborar con el periódico, me pagaban 100 bolívares por colaboración. Y más o menos, más o menos no, exactamente en 1978, yo trabajaba en una empresa de seguros, ganaba 2.000 bolívares mensuales. Y Berto Castro Pimentel me dijo, Humberto, me preguntó, ¿cuánto ganas tú en la compañía de seguros? Le dijo, Berto, 2.000 bolívares. Bueno, nosotros te vamos a pagar los mismos 2.000 bolívares, pero además, vas a ganar dinero haciendo guardias nocturnas y de fin de semana. Adiós compañía de seguros hasta el sol de hoy. Bueno, y desde entonces, trabajé más de 30 años en el Nacional, Marcos, porque fui a Meridiano, sin contar los trabajos en los medios audiovisuales, en radio y en televisión. De toda esa época, Humberto, ¿qué momentos recuerdas que te marcaron y qué momentos especiales cubriste? Sí. Bueno, Marcos, después de tanto tiempo no son pocos. La primera entrevista que él encontró de Omar Vizquel fue precisamente esa. Y esa fue una entrevista producto de una, de estar preparado. Recuerdo una de tantas preguntas, de la pregunta que la tengo muy, todavía muy presente, le pregunté, Omar, ¿y tú con ese tamaño tú vas a llegar a las grandes ligas? Y nos dijo, si Pompeyo Davalillo llegó, que es más pequeño, yo voy a llegar.